Póngale pues cuidado, este es un nuevo video para Todo Inventos TV En esta ocasión vamos a ver una cortadora de icopor, así le llaman en Colombia Eso tiene muchos nombres, aquí les dejo una lista de nombres en pantalla Es una especie de espuma que se utiliza para hacer muchos tipos de decoraciones Para decoraciones de fiestas, también puede servir para cerrar o modelos, casas, etc Para esto vamos a utilizar una tabla de madera contrachapada de 24 x 14 pulgadas Para las patas vamos a utilizar tornillos para madera y le ponemos estas wire nuts Que son unas cositas que se utilizan para los cables Utilizamos este trapo para evitar que nos vuele el pedazo de tornillo encima Los cortamos y fijamos las wire nuts, quedó una belleza Póngale pues cuidado Una belleza Cortamos dos pedacitos de madera con este borde sin diagonal para que le dé más soporte Una de estas dos maderas la colocamos a 90 grados y la otra a 45 La de 45 nos permite que tenga menos fricción y se ajuste mejor el cable La fijamos así con este tornillo para madera y un tornillo con tuerca El tornillo con tuerca lo dejamos largo para poder colocar esta especie de arandela Cortamos dos varillas roscadas de 3 octavos por 4 pulgadas 3 pulgadas van a quedar por fuera y el resto atravesa la tabla y recibe debajo la tuerca Limamos los bordes para evitar que queden cortantes Estas son unas tuercas de insertar para madera Hacemos los huecos La próxima vez colocamos una arandela para evitar que se frene la copa broca Hacemos un corte de profundidad de un octavo y sacamos el pedazo Esto es para que la tuerca de insertar quede flat con el piso Hacemos un hueco de 3 octavos para la varilla y lo ampliamos a media pulgada Chequeamos que quede bien a nivel la tuerca de insertar y listo En este hacemos lo mismo pero utilizamos la arandela para que no se frene la copa broca Hacemos el corte a un octavo y sacamos el excedente Hacemos el hueco de 3 octavos y lo ampliamos a media Metemos la tuerca de insertar y ahora colocamos las varillas roscadas Dejamos 3 pulgadas por fuera y el resto que entre en la tabla y reciba la tuerca debajo Para los cables utilizamos unos terminales de este tipo O simplemente amarramos directamente el cable a la varilla con ayuda de la tuerca Fijamos bien Hacemos lo mismo con las dos varillas Una con cable blanco y otra con cable de color Ya sea rojo, azul o negro cualquiera Para esto vamos a utilizar una caja metálica de las que se utiliza en electricidad Un dimmer switch Hacemos un hueco a través de la tabla para pasar los cables que están por debajo y que queden dentro de la caja Ponemos un conector para el cordón Fijamos la caja Utilizamos un cordón de 3 conductores Lo metemos en la caja El cable verde lo pegamos directo a la caja El cable blanco lo pegamos con el otro cable blanco que va directo a la varilla Y el cable negro entra en el switch y sale por el cable rojo Blanco con blanco Blanco con blanco Negro con negro Rojo con rojo Ok Metemos todo dentro de la caja Y queda listo Este es el esquema de cableado El cable blanco que es el neutro viene directo a la varilla El de color entra al switch y sale por el cable rojo Alimenta el ferroníquel o el nicrom Y este se calienta Cortamos dos reglas de 3 pulgadas Y le ponemos estas tuercas o piedras o lo que tengamos Para hacer que el ajuste del cable de nicrom o ferroníquel sea más fácil Utilizamos nicrom de 0.27 milímetros Siempre hay que hacer el ajuste con la máquina desconectada Con la ayuda de un destornillador o una varillita delgada Le hacemos un ojito al ferroníquel en uno de los extremos Y lo colocamos en un ganchito como este Lo hacemos pasar alrededor de las dos varillas roscadas Y en el otro extremo colocamos un resorte que sea bastante fuerte Aproximadamente 2 kilogramos Si no tenemos uno tan fuerte podemos utilizar dos más suaves Esto es para que Para que cuando el ferroníquel se caliente Como este se dilata un poco o se estira Ese estiramiento lo va a compensar el resorte Chequeamos la tensión Que suene más o menos como una guitarra Bueno el ajuste de la altura lo podemos hacer de esta manera O también lo podemos hacer con los dedos Siempre hacerlo con la máquina desconectada Este es un ejemplo de 2 pulgadas Este es un ejemplo de 2 pulgadas Tiene 1.5 pulgadas Y la varilla tiene 3 pulgadas Ahora vamos a hacer una prueba Con el dimmer al mínimo y el switch apagado Conectamos la máquina Encendemos el switch Encendemos el switch Recuerde siempre utilizar ventilación Porque estos humos son tóxicos El resultado es un corte limpio Medimos el grosor Y vemos que es exactamente La media pulgada que ajustamos La media pulgada que ajustamos Para usar esferas de icopor Y que no se nos gire Podemos utilizar una basecita Como este rollo de cinta De esta manera lo podemos empujar Y no se va a girar la bola Ajustamos la altura y cortamos El resultado es excelente Lo mismo para otros tamaños de bolas Ajustamos la altura Y empujamos Y empujamos Una belleza Lo mismo para otros tamaños de bolas